¿Qué tal amigos? Nosotros somos los Titanes y sí amigos, sabemos que como espectadores ustedes han escuchado estas frases famosísimas de futbolistas profesionales y es por eso que nos dimos la tarea de replicarlas de una manera divertida al estilo de los Titanes Así que quédense porque se van a divertir bastante con este video y obviamente no olviden dejar su poderoso like y comentar en la parte de acá abajo que más frases quieren sobre una versión amateur, versión callejera lo que ustedes quieren déjenlo en los comentarios con su respectivo like Vecino, 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 aquí Ramiro Pérez de Titanes Sport ¿Qué opinas que el Real Iztapalapa quiera comprar tu carta y quiera que juegues con ellos en esta temporada? Pues mira, la verdad es muy lindo que este equipo se haya acercado a mi persona pero la verdad mi representante no me ha dicho nada y yo sigo enfocado en mi equipo Fíjate ¿Ya viste? El número 10 la metió como dos veces al ángulo seguidas ¡Ve ese defensa! ¡Ve ese defensa! ¡Va a ser imposible! ¡Eh! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No tiene cuatro manos! ¡No tiene cuatro pies! ¡Dos cabezas! Recuerda que en la cancha somos 11 contra 11 ¡Vamos a darle con todo! ¿Ok? Tienes razón Filoberto ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No! ¡Si ya me dio! ¡Mira, mira! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Venga! ¡Estuvo chido ese! Oye, ¿no crees que la gente diga que ganamos por ese penal robado? Pues no sé la verdad, pero mira, yo tengo la frase perfecta para eso Bueno, fue un partido difícil, pero conseguimos sacar el resultado ¡Venga equipo! ¡Venga! ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Cara arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡No pasa nada! A ver equipo, yo una vez les digo, mejor llévensela tranquila Ya sacamos el mal resultado, ya perdimos Ya va a ser imposible alcanzar este resultado, ya vamos a perder ¡No, profe! Los partidos que quedan, hay que jugarlos como si fueran finales ¿Ok? ¡Ok! ¡Apues, estamos ganando todos los partidos invictos en la liga! ¿Ya listo para la pura party o qué? ¿Qué party? ¿Qué party? No, 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 para nada No, para nada, no hemos ganado nada y hay que seguir trabajando ¡Venga, venga! ¡Hay que seguir trabajando! A ver, dámela, dámela ¡Venga! ¡Venga, no seguir! ¡Pero era fiesta! ¡No, qué fiesta! ¡Nada! ¡No, no, no! ¡Qué fiesta! ¡No, ya! ¡Por favor! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Contraste de abajo hacia arriba hermano! ¡Vamos en último lugar! ¡Vamos a trabajar! ¿Qué opinas del gol que acabas de realizar de último minuto y de chilena? No tengo palabras, la verdad Ha sido el mejor... el mejor gol de mi carrera Un gol bonito Y sin el apoyo de mis compañeros Nada de esto sería posible ¿De verdad qué fue? Ya, ya, quítame, quítame, quítame todo reportero No quiero a nadie, quiero disfrutarlo ¿Cuáles son tus expectativas ahora que te encuentras en este nuevo club? Pues la verdad se me hace muy lindo, muy grato Y espero contar con la confianza del profe para que me meta en el once ideal Gracias No empujen No empujen, no empujen, no empujen ¿Qué tal? Ramiro Pérez de Titanes Sport ¿Qué opinas de haber salido del Atlético Nopalero para integrarte al Real Iztapalapa? Pues mira, la verdad me siento muy triste Pero siento que es la oportunidad que siempre había querido A toda la decisión le digo que no me extrañen Y volveré Algún día Lo siento en mi corazón De verdad lo siento ¿Qué opinan del desempeño del equipo contrario? Yo creo que es algo bastante sencillo Para nosotros venimos de invictos Nadie nos gana Somos poderosos Vamos a humillar al rival Y yo puedo meter goles de cabeza, chilena, escorpión, rabona Como te quieras imaginar Hasta con las nalgas Así que es algo fácil ¿Ya acabaste? Ya Pues yo prefiero hablar de la cancha Venga Tiburcio, cara arriba, cara arriba Venga Es que no puede ser Merecíamos ganar Hacíamos las mejores jugadas Llegábamos mucho Con mejores pases y regates No entiendo Venga, no pasa nada Así es el fútbol Merecíamos ganar Pero esto es de goles Venga, no pasa nada Al otro partido sale Igual nos gana Pero no pasa nada Venga, cara, venga Vamos en último lugar de la tabla Vamos también Bien Teníamos las claras Si no las meten Y esta aficion maravillosa No se la merece Hey, vamos Pachukitos FC Si puedehem W bailar Venga, venga, venga Si, 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 si... Sí, 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 sí Chavos, chavos, chavos Antes de que se vayan La verdad me siento muy contento en este club Me abrieron las puertas como si fuera un hijo en esta familia Y en verdad, en verdad Quiero agradecer a todo este grupo Por todo su esfuerzo Estamos en la fiesta grande En la liguilla, amigos ¡Venga! Oye, hey, vecino, vecino Una pregunta para Titanes Sport Oye, vimos que en tu festejo del gol Hiciste como que un movimiento específico Algo raro, ¿a qué se debe? Bueno, la verdad este gol Fue muy bonito para mí Es muy especial Y este gol se lo dedico a mi familia que me está viendo En la pantalla grande Porque le compré una de 80 pulgadas Por eso digo así, pantalla grande Así que, mamá, papá Y mi perro que está en el cielo Para ustedes va Gracias 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 Esperamos, amigos Les haya gustado esta increíble parodia Y por supuesto Suscribirte a este canal Si eres nuevo Y activar esa campanita Para que YouTube Te notifique cada vez que subimos Un nuevo video No olviden compartirlo con sus demás amigos Para que conozcan estas frases Y no olviden que al final Les dejaremos Tres poderosos videos Bastante chulos Para que los vean de una manera sencilla Nosotros somos Los Titanes Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!